Buenos días, vamos a empezar con nuestros talleres para aprender a usar el programa de SAP 2000. Lo primero que debemos tener en cuenta es trabajar con las unidades. Las unidades se encuentran acá en la parte inferior derecha, para que nosotros seleccionemos con cuál queremos trabajar. En este caso vamos a trabajar con toneladas, fuerza, metro y centígrado. Una vez que definimos las unidades, vamos a definir qué modelo quiero trabajar. Para eso nos vamos a archivo, y dentro de archivo vamos a trabajar con un nuevo modelo. El SAP nos ofrece varios modelos preestablecidos, columnas, dos dimensiones, tres dimensiones. En esta oportunidad vamos a trabajar dibujando uno de los modelos. Para eso vamos a usar el grid. El grid te muestra un cuadro, donde nosotros debemos poner acá el número de líneas que queremos en X, el número de líneas que queremos en Y, y el número de líneas que queremos en Z. En la segunda parte debemos poner el espacio que existe entre estas líneas, en X, en Y, y en Z. Y en la tercera parte vamos a poner cuál es la distancia del punto de origen de coordenadas de esa estructura o de esas líneas que queremos en X, y en X, y en Y no va a haber, le voy a poner 1 por defecto, en Z, y en Z le voy a poner 4, y las distancias le voy a poner acá 5 en X, en Y, 1, y en Z vamos a ponerle 4 metros. Por razones académicas vamos a usar la localización del punto de origen. Normalmente lo dejamos en 0. Normalmente lo vamos a dejar en 0, pero por hoy vamos a ponerle acá 5, y en Z le pondremos también 5. Le damos OK. Y el programa me va a mostrar 2 pantallas. Como es un pórtico vamos a trabajar en una sola pantalla. Eliminamos una. Y esta pantalla debe estar en el plano X, Z. Por lo tanto en la parte superior acá encontramos los planos. Le pondremos X, Z. Acá está el origen de coordenadas y fíjense que mi primer punto se encuentra, acá va a aparecer, se encuentra a 5 centímetros de X y 5 centímetros, perdón, 5 metros de X, 5 metros de Z. Entonces acá ya tenemos nuestras líneas guías. Tenemos dos formas para trabajar. Una, o definimos las secciones, o dibujamos y luego definimos las secciones y seleccionamos cuál es la que quiero. Las dos formas son válidas. Como estamos empezando vamos a dibujar las secciones. Picamos acá, ahí me aparece un cuadro y comenzamos a dibujar de punto a punto. Observen que me muestra Eccle. Si quiero continuar podría hacerlo acá abajo, pero la recomendación es que sea dibujada de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Le doy un clic derecho y continúo dibujando. Muy bien, ya dibujé. Todas las secciones de este pórtico. Al terminar debo cancelar el cuadro y cambiar el cursor. Lo puedo cambiar con Skate o presiono este icono. Listo. Veamos que secciones son. Para que me muestre que secciones son las que he definido, puedo hacer uso del icono del Check. Picamos acá. Y voy a marcar en el cuadro general el Strut. Para ver mejor las secciones, pondré en 3D, ahí está, y puedo hacerle un acercamiento. Si observamos, estas secciones son unas vigas W. Por defecto, por defecto, me está poniendo estas vigas. Nosotros vamos a modificar estas secciones. Regresamos a plano XZ y le quitamos el Strut. Muy bien. Ahora pasaremos a definir secciones. Me ubico acá en el menú. Me ubico acá en secciones. Tenemos en este cuadro, cinco alternativas. Las dos primeras son para crear, las dos segundas para modificar, y la tercera para borrar. La primera, normalmente la vamos a usar cuando quiero ver catálogos de acero. Y la segunda, para definir algunas secciones de acero y de concreto. En este caso, voy a ponerle concreto. Me muestra un cuadro donde todo es acero. Nosotros definiremos acá en el tipo de secciones, concreto. Me muestra algunas secciones de concreto. Nosotros definiremos rectangular. En la parte superior, pondremos el nombre, en este caso C1. En material, dejamos en concreto, 4000 PSI. Y acá están las dimensiones, donde pondremos 0.40 y 0.40. Solamente estamos definiendo concreto. Marcamos acá OK. Y nuestra sección ya está definida. De la misma forma, definimos las otras secciones. Vamos a definir vigas. En el caso de vigas, debemos tener cuidado con las dimensiones. La parte inferior será el ancho de las vigas. En este caso 0.40. Y esta será superalte 0.60. Ahí está. Entonces observamos la posición correcta de la viga. Además de esto, podemos presionar este botón y marcar que se trata de una viga. Ecole. Ahí tenemos nuestro nuestra viga definida. Le damos OK. Ya va una. y ahora le pondremos una segunda. bien, ya tengo definida dos columnas, dos vigas. Le damos OK. Y hemos terminado la parte de definición de secciones. Ahora vamos a asignar estas secciones. Entonces yo seleccionaré las columnas. las columnas de los extremos serán de menor dimensión. Vamos a ponerle columna 2. Entonces le pondré acá asignar secciones y le pondré columna 2. las columnas del medio serán de mayor sección y le asignaré columna 1. Vamos a las vigas. Las vigas del primer y segundo piso serán viga 1. Y las del segundo piso perdón, las del tercer piso serán viga 2. Muy bien. Ya tengo definida mis secciones y mis vigas. Perdón, mis columnas y mis vigas. En la parte inferior seleccionaré los puntos para definir los apoyos. me voy a al menú asignar me iré a juntas y a restricciones. El programa te muestra las restricciones de la siguiente forma. Dice restricciones para movimiento y para rotación para movimiento en X en Y y en Z para rotación en X en Y y en Z nosotros queremos acá que exista un empotramiento por lo tanto no quiero movimiento ni rotación será esta primera opción. Picamos ahí están marcadas todas las restricciones y le doy OK. Bien observemos que ya están los apoyos. En este primer ejercicio no vamos a poner otras propiedades como son las cargas vivas no vamos a poner los brazos rígidos solamente estamos haciendo nuestro primer ejercicio para definir cuáles serán las reacciones en los apoyos como es el comportamiento de la fuerza axial en cada una de las columnas y el diagrama de momentos. Como ya tenemos nuestras secciones vamos otra vez a ver con el strut picamos el icono del check le damos el strut y observamos las columnas y las vigas para esto ponemos también en 3D y ahora nos damos cuenta que son otro tipo de secciones voy a ubicarme en el strut y vamos a ponerle secciones ahí se ve mejor cada una de las secciones tiene diferente color columnas vigas y vemos mejor la proporción de las columnas y vigas estas columnas la de los extremos pongámosle en XZ ahí está son más delgadas que la del medio igual igual en las vigas estas vigas tienen mayor peralte que la superior ok regresamos le quitamos el strut ahí están nuestras secciones y mantienen el color que hemos definido en las secciones veamos veamos en la sección acá en columnas me voy a modificar en cada una de ellas le estamos poniendo un color columna 2 acá está su color verde en la viga rojo para la viga 1 y para la viga 2 amarillo eso es lo que tenemos acá muy bien ahora vamos a procesar para poder encontrar estas reacciones por carga muerta me voy a análisis opciones de análisis y vamos a marcar que quiero trabajar en un solo plano en el pórtico entonces se anulan algunas funciones para que la máquina trabaje más rápido le doy ok listo me voy nuevamente a asignar ahora quiero correr el programa marcaré que quiero solamente para la carga muerta picamos el modal le iré que no al modal no va a correr el modal solamente correrá para la carga muerta y ahora si corremos el programa acá damos a este botón correr ahora me va a pedir un nombre le vamos a poner taller 1 guardar bien en la parte superior me aparece dice estamos trabajando con la deformada para la carga muerta si nos ubicamos en un punto me mostrará u1 u2 u3 u1 es el desplazamiento en x u2 en y y u3 en z como vemos el desplazamiento u3 es el más crítico es el vertical y se está desplazando 0.0002 metros 0.2 milímetros si nos ubicamos en el punto inferior 0.000 porque es el empotrado y así en cada uno de los puntos si picamos un clic derecho vamos a ver ahí también los desplazamientos acá está acá está el 1.71 por e a la 4 quiere decir por 10 a la menos 4 o sea 0.0001 71 8 bien quiero ver las reacciones en los puntos para eso me voy acá a display vamos al show de fuerzas de los puntos a las juntas picamos solo solo tenemos carga muerta le damos ok y ahí tengo reacción 5.76 en este punto 13 en este punto y 5.76 en este punto como nuestra estructura es simétrica los extremos tendrán los mismos valores y acuérdense que la parte central tiene mayor trabajo está soportando no solamente estas columnas sino también la mitad de cada una de estas vigas en cambio esta solamente soporta esta columna y esta parte de acá muy bien vamos a ver ahora la fuerza axial me voy acá display show de fuerzas vamos a las secciones y acá tenemos para poner la carga solamente tenemos carga muerta para trabajar con la fuerza axial y acá en la parte inferior para que aparezcan los valores si no me va a aparecer solamente el diagrama y sin valores le damos ok y ahí están las fuerzas axiales observen que las fuerzas axiales acá arriba se nota mejor tiene un inicio menor y hasta ser menos 0.11 hasta menos 3.63 desde menos puntos 3.63 hasta 8.49 toneladas desde 8.49 hasta 13.42 esto se debe es que conforme va avanzando va asumiendo el valor no solamente del resto de columnas sino de la propia columna muy bien vamos a pasar a ver el diagrama en momentos display secciones y marcamos momentos 3.3 ahí están mis momentos entonces tenemos los momentos y me va marcando los puntos principales puntos centrales no e inicio y fin con esto nosotros determinamos el máximo momento en el caso de esta viga el máximo momento no se encuentra en el punto en este punto acá sino se encontrará en uno de los extremos nuevamente como estamos trabajando en una en una sección que es simétrica veamos que la mayoría de los valores son simétricos también muy bien con esto estamos terminando nuestro primer taller muchas muchas gracias vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.